Bili mamá mié Bili mamá mié Bili mamá mié Bili mamá mié Y ya no le más cese Ya no le más Ya no le más Bili mamá mié Bili mamá mía, bili mamá mía, ya no le dices, ya no le dices. Ya no le dices, ya no le dices, ya no le dices. El fili mamie, fili mamie A seder mam a mayor El fili mamie, fili mamie corps Sede marrow El fili mamie, fili mamie corps Sede marrow El fili mamie corps Sede marrow Yap sciences GPolia, si caاس, si caas, Dapatetta Ya no le va a hacerse Ya no le va, güey